En otra información, Julio Limachi, sargento del Batallón de Seguridad Física del Aeropuerto Internacional del Alto, disparó su arma de fuego en la mañana. Se desconoce los motivos, aunque no existen personas heridas y los vuelos son normales. En horas de la mañana de este martes, un efectivo policial que encustodiaba los ambientes de la Aduana Nacional de Bolivia en el Aeropuerto Internacional del Alto, realizó tres disparos dentro de los ambientes de dichas instalaciones. La policía tomó control inmediato de la situación y desalojó a los trabajadores. Se trata del sargento primero, Julio Limachi Hualpa, de 35 años de edad. Según las primeras investigaciones, estaría atravesando una crisis emocional, situación por la que habría tomado esa decisión. Por más de cuatro horas, Limachi fue atrincherado en dichas dependencias. Sin embargo, su padre dijo desconocer los motivos que le habrían obligado a tomar dicha decisión. Él es un hombre abierto, sociable. Habla, tiene amigos, pero no sé. Es algún hombre alegre. ¿Usted se ha visto sorprendido por estos hechos? Por eso yo estoy ahorita sorprendido. No sé qué voy a hacer y qué es lo que ha pasado. ¿Usted es el padre de él? Yo soy papá, sí. ¿Cuántos hijos tiene él? ¿Dónde vive? Sí, está conmigo. Estoy aquí en Bahína Potosí, vive. ¿Ya en el arco? Sí, conmigo vive, conmigo. Por eso yo casi constante yo estoy. Pero no se puede decir a entrar en la pareja o a alguien, amigos. No hay pues nada. Durante toda la mañana, este era el panorama en el Aeropuerto Internacional del Alto. No obstante, los vuelos, tanto internacionales como nacionales, no fueron interrumpidos. Y como primera medida, se realizó un cordón de seguridad para precautelar la seguridad de las personas que realizan el trabajo diario en el aeropuerto y de los pasajeros. Asimismo, se instruyó a los funcionarios de aduana y otras dependencias cercanas a abandonar el área por normas de seguridad. Informamos que en ningún momento se ha puesto en riesgo las operaciones aéreas del aeropuerto del Alto. Asimismo, se ha prestado toda la colaboración al Comando General de la Policía con sus organismos operativos. Pasado el mediodía, la calma retornó en este lugar, luego de que durante la mañana el hecho ocasionó más de un susto en esta terminal aérea.